¡No hay nadie! ¡Miren que la cámara llega! ¡Cuidado! ¡Por lo menos de chicas de plan para este hombre! ¡Y te lo prometo que así será! ¡Miren! ¡Porque nos acaban de traer para divertirnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el que dice ser el rey de los judíos! ¡Salve! ¡Salve, rey de los judíos! ¡Aquí tienes tu troco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No maldito que llegó tu hora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos soldados! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos! ¡Tres! ¡Siete! ¡Siete! ¡Tres de los judíos! ¡Cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Seis! ¡Sale duro! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vamos, síganos! ¡Enséñale cómo se hace! ¡Vamos! ¡Once! ¡Rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Doce! ¡Drece! ¡Catorce! ¡Pince! ¡Ja, ja, ja! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡20! ¡Salve! ¡Salve! ¡Vamos! ¡Dile a tu padre que venga y te sale! ¡Dile a tu padre que venga a parar! ¡Vamos soldados! ¡21! ¡22! ¡23! ¡24! ¡25! ¡26! ¡27! ¡Salve, rey de los judíos! ¡29! ¡30! ¡Salve, rey de los judíos! ¿Dónde está tu padre, marito? ¡Dile a que venga y te salve! ¡Salve, rey de los judíos! ¡Vamos soldados! ¡31! ¡32! ¡33! ¡34! ¡35! ¡36! ¡Vamos! ¡37! ¡38! ¡38! ¡39! ¡Salve, rey de los judíos! ¡Salve, rey de los judíos! ¡Eres un tonto, Jesús! ¿Dónde está tu padre que tanto decía? ¡Vamos! ¡Dile a que venga y te salve! ¡Salve, rey de los judíos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuegan todos ustedes! ¡Vamos! ¡Quién las defalda este rey! ¡Ja, ja, 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 ja! Todo rey debe de llevar su capa. ¡Claro! Es un rey debe de llevar capa. ¡Salve! ¡Salve! ¡Lleve a los monillos! ¡Y tiene su capa, mi señor! ¡Salve! ¡Salve! ¡Lleve a los monillos! ¿Qué le falta al rey? ¡Le falta a su centro! ¡Claro! ¡Salve! ¡Lleve a los monillos! ¡Todo rey debe de llevar su corona! ¡Claro! ¡Eso es un rey! ¡Salve! ¡Lleve a los monillos! ¡Voltea, señor! ¡Voltea! ¡Voltea! ¿No querás todo un rey? ¡Eres un loco! ¡Eres un loco! ¡Jaja! ¡Lleve a los monillos! ¡Jaja! ¡Savre! ¡Rayven los monillos! ¡Jaja! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Se han abandonado, como rocas en el viento, se han desmoronado. Y de aquellas grandes columnas, quedan únicamente las obras. ¿Por qué? ¿Por qué los abandonaron? ¿Quiénes seguidores y discípulos? ¿Dónde? ¿Dónde quedaron sus huellas? ¿Qué hizo que todo cambiara? Y ahí está. Inerte. Principia. Mudo testigo de la historia. ¡Ahora! ¡Ahora es demasiado tarde! ¡Ahora es demasiado tarde! ¡Oh, serrisa! ¡Oh, serrisa! ¡Oh, serrisa! ¡Oh, serrisa! ¡Oh, serrisa! ¡Oh! ¡Oh, serrisa! Tantas veces le esperé a la vera del camino, ¿quién volverá de nuevo a caminar por aquella senda? ¿Quién volverá a susurrar al oído hermosas palabras de consuelo? ¡Lloren! ¡Lloren contigo! ¡Que su corazón se desjane y corran de él a los ángeles lágrimas de sangre! ¿Dónde? ¿Dónde quedaron tus huellas? ¡Jesús! ¡El la sabera! ¡El prometido y la esperanza! ¡Sus pisadas ganó despertar la semilla que dormía en el corazón de la brinomera! ¡Jesús! ¡Sus! ¡Sus! ¡Que era como el despertar de la mañana! ¡Ya no llegará a contigo! ¡Sus! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡El pasareno! ¡Sus! ¡Ya, Dios mío! No, 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 no. No, no, no.